del anime plus resaltando lo más importante a partir del episodio número 4 y hablaremos de el final, si quieres saber qué es lo que ocurre en los primeros tres episodios te invito a que veas mi primer vídeo de este anime, sin más nada que decir comencemos, vemos que el profesor Oshimatsu es custodiado por la policía para evitar que el enemigo se le acerque pero aún así fue en vano porque éste lo visitó y mientras conversaban vemos que Aton se dirigía donde estaba el nieto de él mismo, lo que marcaría el final del protagonista convirtiéndolo en la cuarta víctima del asesino Pluto, después de eso vemos que Geshi sigue con su investigación para poder descubrir a este asesino recibiendo ayuda de Epsilon y Hércules el cual se convierte en la quinta víctima de este asesino, durante esta investigación podemos ver que Geshi se vuelve el guardaespaldas de un hombre de una organización anti robot, el cual lo odia porque este asesino a su hermano, pero dado a la organización a la que pertenece este robot, algo que no recuerda y no es culpa suya sino por las personas que lo quieren controlar, pero más adelante antes de la muerte de este robot convirtiéndolo en la víctima número 6 de Pluto conocemos que él acabó con este hombre porque él destruyó a su hijo y la razón por la que Pluto pudo acabar con él mismo es que anteriormente él había recibido bastante daño mientras protegía al hermano del hombre que había asesinado a su hijo dejándonos hacia el único robot avanzado de todo el mundo el cual es Exynon, como sabemos a este personaje no le gusta la violencia y prefiere no crear más guerras siendo el único robot hasta los momentos de enfrentarse dos veces a Pluto ya que en la primera ocasión le pudo hacer daño y salvar a los niños que había adoptado pero en la segunda no le sería tan fácil ya que usarían esto en su contra secuestrando a Wazili el cual protegió él con sus manos al igual que el guardaespaldas lo que le dio la oportunidad del asesino de los robots más avanzados del mundo a acabar con él mismo aquí vemos que el profesor avula está satisfecho con lo que hizo pero lo que no esperaba él es que el doctor tema haría lo imposible para revivir a atom lográndolo pero implantándole al mismo emociones negativas al principio parecía inestable pero después él recupera su verdadero yo ya que pudo comprender y poder controlar esas emociones negativas de aquí en adelante podemos ver que no solamente avula estaba en este plan sino también una inteligencia artificial del europol la cual se encontraba en un oso de peluche y para finalizar se revelan varias cosas importantes primero que el doctor avula en realidad era un doctor pero él tenía en la memoria grabada del profesor avula por eso su odio tan inmenso hacia los robots a ton le miente a la esposa de geshi para que ella no sienta un dolor más grande que el que está sintiendo ahora por la pérdida de su esposo algo irónico para la misma ya que él le dijo que las máquinas no mienten y vemos que él mismo se enfrenta a pluto diciéndole que su odio es mucho más grande que el que él tiene pero gracias a dios este odio no lo consumió por completo y ambos pudieron sincerarse e intentar juntos acabar con bora el robot que puede crear una erupción tan grande para acabar con toda la humanidad pero sin saber el protagonista que zahat se sacrificaría para que bora no explote aquí podemos ver que el protagonista se da cuenta que el odio es un sentimiento muy negativo y no lleva nada solamente a la destrucción siendo esto una gran lección de vida que pudo comprender por primera vez un robot también podemos ver que él había pedido un favor al robot que por primera vez mató a un humano el cual era deshacerse del segundo robot que estaba confabulando para destruir a la raza humana en mi opinión sobre el final podemos ver que por primera vez un robot comprendió el significado del odio y que éste solamente trae destrucción al mundo y es un ciclo sin fin que es algo que habían comprendido hace mucho tiempo los otros seis robots más avanzados de este mundo y por eso desean que ese sentimiento desaparezca para siempre también podemos ver que el robot al cual atom le pidió el favor pudo comprender lo valioso que era la vida algo que él al principio no comprendía y lo comprendió al poder hablar con atom el cual era el robot más similar a un ser humano un anime que vale la pena ver 100% tiene una buena narrativa una gran animación además de mostrarnos una gran lección de vida que deberíamos aplicarla para que ese sentimiento desaparezca por completo déjame saber abajo en los comentarios que te ha parecido este anime y si te ha gustado el vídeo